Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Cuántos hay que dicen que tienen un millón de amigos Una frase que se ha prestado para bromas, que es casi como un cliché Que fome, que fome el chiste Uy, te dicen a Roberto Carlos Claro, sí, ¿cierto? Sí, claro Y sin embargo es como el himno en la carrera de Roberto Carlos Mauricio Jurgensen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Y por qué estamos hablando de Roberto Carlos hoy día? De O Gay, como se puede decir, ¿no? O Gay Hay dos reyes, bien sabés con Hay dos reyes Pelé y Roberto Carlos Roberto Carlos es lo más grande que hay, 75 años de edad tiene Roberto Carlos Toca esta noche y mañana en Santiago Por eso vamos a repasar algunas de las mejores canciones de Roberto Carlos Aunque yo ya me doy cuenta de que lo nuestro, lo tuyo y lo mío Cecilia, respecto a Roberto Carlos tiene que ver con cierto declive por lo romántico Ese es el Roberto Carlos que a nosotros nos gusta, ¿no? Sí, este más o menos Pero probablemente también el que le gusta mucho a las, particularmente mujeres que van a ir a verlo Toca esta noche, fíjate tú, hay un contexto bien especial Supone que estás celebrando los 50 años de un primer disco que grabó en español Que por lo pronto convengamos que fue una decisión muy importante que le permitió acercarse a países que no manejaban su lengua nativa, original, ¿no? Y además se está mostrando las canciones de un disco llamado Primera Fila Que publicó a fines del año pasado y que es básicamente un proyecto que grabó en Londres En los estudios Abbey Road Donde bien sabemos, prácticamente los Beatles graban toda su discografía Y es un proyecto donde reversiona canciones antiguas con nuevas vestiduras Para hacerte bien franco, a mí ese tipo de cosas, ejercicios no siempre me gustan Yo soy más como purista, me gusta ir al registro original Yo también, yo también Y ese registro original es lo que tenemos para repasar hoy día Se presenta hoy día en el Casino Monticello Y mañana en el Movistar Arena Que han entrado para mañana, así que si se entusiasman con este repaso Digo que queda la posibilidad de ir a ver a Roberto Carlos Si hacemos el repaso, si tú le hubieras hecho el playlist para el concierto a Roberto Carlos Me imagino le habrías puesto el gato triste y azul Exacto, de hecho esa canción que originalmente se llama Un gato de la oscuridad La tenemos en la lista, pero te tengo una sorpresa antes Si tú me permites Sí, por supuesto Es del año 59, ¿sabes qué es? Y te voy a pedir perdón desde ya por el registro Porque es una versión extraída de un vinilo Así que tiene como el crepitar de la aguja sobre el vinilo mismo, ¿no? Pero se llama Joao y María Que fue el primer single que lanzó a la calle Roberto Carlos Que curioso era un Roberto Carlos mucho más cercano a la bosa nova, a otra onda O sea, es que ya tenía, es demasiado tiempo esperado, tenía 19 años Era solo un chiquillo que cantaba esta canción muy legal a la bosa nova, Joao y María Que fue en rigor el primer single que lanzó en una época en que él La verdad es que le gustaba mucho de la bosa, pero también del rock and roll Es un tipo que está en un momento muy especial, como cambia el paradigma de la música popular Para esa generación, la generación de los 50, los 60 Y este es el primer registro entonces de una canción llamada Joao y María Del año 59 Que fue técnicamente el primer single que lanzó la calle Te lo ofrezco como una rareza para ver cómo parte la carrera musical de Roberto Carlos Me sorprende totalmente porque es otro registro Ahora, alguien vino y le dijo, ¿sabes qué? Roberto, hagamos canciones más románticas Yo creo que nos va a ir mejor, que vamos a vender mejor Tal vez fuera Asmo Carlos, no sé quién Pero por ejemplo con este primer... Gran hit, ¿no? Gran hit Un gato en la oscuridad Te cuento la historia, escuchemos, mira Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían Me encanta esta canción, Un gato en el blue Es una canción escrita por un compositor romano Que Roberto Carlos defendió increíblemente Curiosa cómo se permitía en el fondo eso, ¿no? Él, siendo brasileño, participó en el Festival de San Remo del año 68 Y cantó en italiano esta canción llamada Un gato en el blue Que él luego reversionaría en portugués y también en español Que es la versión que estamos escuchando Una canción tremenda que la gente conoce más como El gato triste y azul por el coro Pero un rico en la canción en su traducción está firmada, digamos, como Un gato en la oscuridad A mí me encanta, aquí ya asoma, creo yo De manera bien visible, bien evidente Un Roberto Carlos enamorado, romántico Que es el que nos gusta a nosotros Escuchemos el coro, ¿eh? El gato que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que el fuiste mía Lo hace que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Ah, me encanta bien En el caso, Mauricio A ver, pero si hablamos de tremendo Y de grandes canciones No sé, ya no sé con cuál quedarme Amada, amante Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Este amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad Amén Amén, Roberto Hay algo que me nota Hablan en Roberto Carlos Creo yo que tiene que ver Con su propia vida, ¿no? Esta historia un poco trágica Yo siento que la gente Empatiza con este hombre De cantar pausado De una voz sencilla Bien sabemos que tiene Una historia bien potente Casi de telenovela A los seis años Tú lo sabrás Fue arrollado por un tren Perdió parte de su pierna derecha Lo que le ha obligado A usar una prótesis Hasta el día de hoy Perdió a dos mujeres Por cáncer Fue diagnosticado Se debe tratar Con un trastorno Obsesivo compulsivo Que lo lleva Esto es bien curioso Vestir siempre de azul y blanco Salir y entrar por la misma puerta No iniciar temporada en vivo O la grabación de algún disco En agosto Y eludir todo lo que tenga que ver Con el número 13 Es un cabalero profundo Roberto Carlos Es una personalidad muy especial De hecho contaban los productores Y lo han Lo saben Los que lo han Acompañado En su visita al país Y que es un hombre Como que hay que tener Muy tranquilo Es muy discreto No hay que interrumpir Viaja con un equipo Que sabe muy bien Que es lo que él necesita Y en esa misma lógica Un poco Casi excéntrica Quería yo El hombre vuelve al país Pero con una historia Muy potente Insisto Creo que es una historia De vida Que la gente Empatiza Y lo siente Como un cercano A Roberto Carlos Quien por lo pronto Hay que decirlo Viene a Chile En el contexto De una celebración Tardida por el Día de la Madre Y yo encuentro Que es un concepto Medio agotado A Roberto Carlos Le gusta a todo el mundo No hay necesidad Tener 60 años de edad A ser madre Para que te guste A Roberto Carlos La verdad es que El hombre ya superó Creo yo Esos cercos Como de etario O de público Este Amada Amante Es de un álbum Del año 71 Es el álbum Más exitoso Quizá Traía Grandes canciones O no Entre otras Entre otras Detalles No ganas Al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Y a toda hora Van a estar presentes Ya lo verás Entre muchas frases notables Que tiene esta canción A mi hay una que me encanta Cecilia Si alguien tocase tu cuerpo Como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre Sin querer A la persona errada Además Claro Se cree la muerte Me encanta Oye Y hay una historia Muy notable Ligada a esta canción Te tengo una sorpresa También de Roberto Carlos Un poco inesperado Porque en realidad Quedan anotadas Como decisiones Que por ahí No derivaron En algo más profundo Concretamente El año 71 Le ofrecen a Roberto Carlos Y se tienta con grabar En inglés Y graba todo este disco Que es Roberto Carlos Del 71 En inglés Incluyendo una versión De esta canción Detalles Que vamos a escuchar A continuación Rebautizada como You Will Remember Me Escuchemos Me sorprende estas rarezas Que trae Suena bastante bien Fíjate Mejor John Denver Así como Mejor desabrigo Mejor desaliñado Digamos No 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 La verdad No hay caso Con el portugués Pero es bien curioso Que Digo También puedo hacerlo De hecho Fíjate tú Que en el último disco El primera fila Que te comentaba Que grabó en Londres Que publicó a fines del año pasado Que son reversiones De viejos temas También Hice una versión De un tema de los Beatles Se llama And I Love Her Y la verdad Que suena bastante bien Y uno puede advertir Algo que es como La primera inquietud Que no tiene al respecto Y como a ver pero pronuncia bien O le sale un inglés Medio atarsanado La verdad es que no A Roberto Carlos Le sale bien fluido Y este ejemplo Del año 71 En la rareza En su repertorio También califica Como una buena muestra De que el hombre Puede ser versátil Incluso en términos idiomáticos Ahora nadie puede negar Que todas estas canciones Que hemos estado escuchando Amad amante Detalles El gato en la oscuridad Es la época de oro De Roberto Carlos Yo también lo creo De hecho convengamos Que en las últimas décadas No ha logrado repetir Esa intensidad Ahora Del año 72 Yo no sé si Está en el mismo álbum O no Lo que pasa es que Publicó muchos discos Una vez más Por la cábala Con el mismo nombre Roberto Carlos 71, 72, 73 Hasta el 90 y tanto Así que es difícil Seguirle la pista Pero esta canción Es del 72 Es tremenda ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito Para estar feliz Dios mío No va a terminar bien esto Me agarró Te agarró Me agarró Ven Ven que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito Para estar feliz Qué enamorado Qué tremendo Este hombre ligado Como a la MPB Que es como la música popular brasileña Sin tantas etiquetas Pero es interesante Como en él Habitan un montón de mundos De cancioneros Por así decirlo Tiene la raíz De la música tradicional brasileña Pero también un hombre Como ligado a la balada convencional Más internacional Si tú quieres No es una canción Que podría cantar Digamos Un cantante en los ajones Incluso Pero funciona bien Con una mezcla Con un estilo Que es muy único Probablemente determinado Ese estilo Por la voz Por el timbre De Roberto Carlos Insisto Pausado Sin mucho artificio Pero muy Muy melodioso Muy afinado Derechamente Pero muy sentido Además Es tremendo La voz de Roberto Carlos Sí, qué bueno que dijiste Eso de muy afinado Me encanta Sí, absolutamente Pareciera un archivuto elemental Pero digamos que escasea A veces escasea Sí Sobre todo en el mundo De la música actual Bueno Tremenda canción Tremenda canción Yo quedé mal después Esta, no sé tú No sé si puedo seguir Necesito, ¿sabes qué? ¿Qué? Necesito un besado Porque me arrastro A tus pies Porque me doy Tanto a ti Y porque no pido nunca Nada a cambio Para mí Porque me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama Doy vueltas ¿Qué vamos a decir? Mientras tú finges dormir Mientras tú finges dormir Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Básicamente un hombre Derrotado Frente al encanto Maligno De una mujer De una mala mujer Con venganza ¿Por qué mala? Sí, porque lo tiene Al pobre Roberto Carlos Lo tenía bastante mal En esa época Lo tiene ahí comiendo En la mano Como se dice Pero él también se deja Porque en el fondo Aparentemente encuentra en ella Algo que no encuentra En el otro lado Exactamente Esa complejidad Determina la gracia De esta canción Del año 79 Desahogo De hecho en algún momento También como que Habla directamente De que es autosatisfásica Porque su mujer No lo está considerando Imaginándola Mira Esta canción Va en un crescendo Aquí entra la batería De la caja Mira, a ver Cómo viene esto Sin ti no sé Lo que hacer A veces Me desahogo Me desespero ¿Por qué? Tú eres El grave problema Que yo lo sé Resolver Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres Tener Dios mío Qué tremenda canción Desahogo Del 79 Increíble Sabes que bueno Esto ya nos ha pasado antes Cecilia Cuando repasamos Historias de Rafael De Camilo Cet Y uno empieza En el fondo A buscar A buscar A buscar Y te encuentras Una cantidad De canciones De Roberto Carlos Probablemente ahora Cuando terminemos Esta lista Que hicimos Va a haber Mucha gente Que nos va a decir Pero cómo No incluyeron esta Qué pasó Con esta otra Así que en realidad Decidimos Así que entre medio Meter un bonus Esto es una canción Esto es una canción Que Roberto Carlos Del año 78 Le dedica A su madre Laura Moreira Una canción Que también Fue muy conocida Por estos lados Que se llama Lady Laura Tengo a veces Aprovecha tu tiempo Otra vez Lady Laura Taga mamá De Roberto Carlos Quien a pesar De lo discreto Que ha sido Con su vida personal Si le dedica Públicamente A una canción Lady Laura Que fue muy conocida Y que efectivamente Quizás por lo mismo Me he arrepentido No toca mucho en vivo Así que es bien poco probable Que la canten En Santiago Pero es una canción Que nosotros conocemos Porque sonó mucho En radio de la época En su versión en español Nos quedan temas Oye Si nos quedan ¿Cuál? 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 ¿Qué hacemos? Nos queda Lo que yo siempre he sentido Que es como una suerte Como de My Way De Roberto Carlos Es como donde se declara Donde habla de su vida Esto se llama Emociones Cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento Mirándote así Tantas emociones siento Son tantas ya vividas Roberto Carlos Estamos trabajando para ti Acá Mauricio Jürgensen Te hizo el playlist Te armó el concierto Roberto Ah En el orden Que lo hemos ido entregando ¿No es cierto? Mauricio Y tú le dirías A Roberto Carlos ¿Sabes qué? En este momento Podrías cantar qué Por ejemplo Yo le diría A don Roberto Carlos Que para su show De esta noche Y de mañana En Santiago Canta una canción Que yo sé Que para mucha gente Es muy potente Muy notable Que es como una declaración De amor romántica Tremenda La canción se llama Cama y Mesa Cama y Mesa Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carnín Ser el jabón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu etre donde se da Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Esta lírica Se pasó Esta frase Para ti se pasó No Yo creo que ¿No te gustó mucho? No Hay alguna frase Quiero ser tu toalla En fin Es medio arjona ¿No? Pero por favor No se le ocurre Citar al maligno Mientras hablamos de Roberto Carlos Oiga como maligno Nos gusta mucho También Para los falantes de Roberto Carlos Le puede hacer ruido Meter el nombre del guatemalteco Bueno mira Todo hombre que sabe querer Ojo ahí Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor de hacer de este amor Lo que come Que bebe Que da Que recibe Ok Ya Me convenciste Perfecto Hasta que llego yo No puedo más Oye en el año 2015 Hay canciones nuevas Pero es que no No han logrado calar tan hondo Digamos como estos grandes clásicos Suele pasar con Con la mayoría Sin duda Artistas Tienen una época de oro Y siempre vamos a volver a eso Y le vamos a pedir esos grandes éxitos Y se deben cansar de cantarlas Pero bueno Pero yo si creo que el buen fan Yo si creo que el buen fan Logra apreciar O está en condiciones de poder celebrar O aplaudir Al menos Una canción nueva Que de cuenta de un hombre Que a pesar de sus 75 años de edad Si puede Querer mostrar cosas nuevas Esta canción se llama Yo te amo Te amo Te amo Que es una reversión De un tema del 68 Pero esta es la versión Más reciente Cuénteme un poco Está en vivo No seguro que la canta Esta noche también esta No esto es media reggae Originalmente Pero está interesante Y sigue cantando Mira Aquí podemos apreciar algo Bien elemental Que canta Tiene voz Sigue afinado Sigue transmitiendo emociones Sigue haciendo vibrar Más de uno Se le va a apretar la guatita El corazón y todo Y Ojalá que no se le apriete la billetera Detalle es lo máximo No, sería raro Que no la cantara ¿Cierto? Sí Detalle está Ya Nos vamos con detalles ¿Puede ser? Un regalito Ya Gracias Mauricio Jürgen Sen Y gracias Roberto Carlos Al día Me veo nublado Es impecable Chao 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 Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Chao 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 Gracias.